¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡El Rigo! ¡Vamos, vamos, vamos! Una mentira, una mentira Solo fue una mentira Una mentira Fue una mentira ¡Aquí al día! ¡Aquí al día! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me sigo a mi lado No fue una mentira de la Yo me sigo a mi lado Olvidando Solo me hubo una estima de amor ¡Saf, saf, saf! ¡El Rigo, salte! ¡Ey! ¡Safatito! 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 ¡ ¡Que me digo! ¡Celé! ¡Ayuda de la emoción! ¡Sentimiento! ¡En el corazón! ¡Graso! ¡Muérgase, muérgase, muérgase! ¡Muérgase, muérgase! ¡Qué bonito! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Que me estuviese olvidando, que también me entiendo de verdad Que me estuviese olvidando, solo como estemos de amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, llegasi! ¡Nueven a seguir! ¡Babe la peoche! ¡Babe la joven arena! Ahí están las lindas, camisitas Eso sí ¡Vacínate, vacínate! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a cainar! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a cruzar! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Ahí está la gente ¡La gente linda! Y el goyuga, que bonito, eso sí. Ay, ay, ay. Requito, requinto. Uy, ay. Requito. Ay, ay, ay. El, 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 eso. Uy, ay, ay, ay y hay. Eso. Uy, en el enпол, mierda. Fué mashé, hué mashé. Eriko. Eriko Espero para ti. Iriko Hé. Iriko скaria me atrapata. Uy, la, na, Iriko. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vanimos a los canacitos! ¡Canti con la cerveza, cerveza salida! ¡Ale a todo el mundo cantamos! ¡Todo el mundo cantamos! ¡Como Vixen! ¡Como Vixen! ¡Como Vixen! ¡Cante! ¡Cante Dolis! ¡Canta Dolis! ¡Como Vixen! ¡Cant Daha Juegos Me Dice! ¡Como Vixen! ¡Como Vixen! ¡Como Vixen! ¡Pero que me vengan! ¡San con ti y me vengan! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero se reivindicen! ¡Llevar a tu suerte! ¡Y a tu rosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es mi vida! ¡Y a tu rosa! ¡Tú pierdes en su 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 rosa! El sol es solo, el sol es solo Nena y cad 멈endoro Sando al sol ¿Cómo se vayas? ¿Cómo se vayas con el riqui? Sando al caldito Sando al caldito Sando al caldito Sando al caldito Vuelve la cintura Vuelve la cadera Esa vuelta así Vuelve el cinque Vuelve la cintura 하나 de la cadera Otra vueltacita, vueltacita Ese pasito, vamos ahí Ese pasito, de bailarín Ese pasito Ese pasito, de costalito Ese pasito, si, vamos ahí Ese pasito Ese pasito, de costalito De costalito, de salcín De costalito Oye, es para con es para con Ese pasito, de costalito Mire cómo se va a ir Y la señora Lidia Cómo se goza, cómo se vea Ese pasito, de costalito Ese pasito Vamos, este pasito Vacírate, vacírate ¡Ese pasito, de costalito, de costalito! Allá, italien Bail mazzi ¡Bail mazzi Bail mazzi Bail mazzi Jajajaja Ese pasito, de costalito Ese pasito, de costalito Ese pasito, de costalito El sentimiento de nuevo, no lo bailas Así, así, así Esa gatita, y otra gatita Esa gatita, se chancera No bailas tú, no bailo yo No bailas tú, no bailo yo No bailas tú Mario, al escenario, Mario Mario, al escenario, por favor Ahí están los antiguientes que seguían, Mario Eso, 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 eso El bailadito, el cosadito, el bailadito, el sonido El bailadito, el cosadito, el bailadito Sácame la miel, sácame la miel, sácame la miel Sácame la miel, sácame la miel Sácame el jugo, todo lo que tiene, chúbalo Mario, al escenario, Mario Eso Qué bonito Qué bonito, qué bonito, si no se vean Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso Rigo Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está Mario? Al escenario, por favor ¿Se cansaron? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Ahí están los amigos del mundo ¿Y los demás que son? ¿Dónde están las cervecitas? Porque la lluvia no nos gana, ¿sí o no? Así es El que se escapa, yo lo voy a seguir atrás Mero que sí Somos románticos para ti Para velar y pasar ¿Ya lo voy a decir? Ahí estamos, seguí de los señores de los románticos Ahí está la chica Somos románticos que goza A la baila para el bolsillo A la baila para el bolsillo A la baila para el bolsillo ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la cultura? Eso sí ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la cultura? Yo tengo muchos lásiteres de los bicos ¡Qué bonito! 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 Solo a ti Solo a ti Hacia esa vida Haciendo destino Para jamermos así Hacia esa vida Haciendo destino Para jamermos así Para jamermos así Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti O un idioto Como el vecino ¡Eso! Yo él, el nobo, el quinto Y Benito, el único ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Somos románticos! A estas montancias y aromales A estas montancias y aromales A estas montancias y aromales No sé si esta vida su tía para que vayamos a seguir, para que vayamos así. La chica va a ser la moneda de la voz primera Se va a agujar, no te preocupes ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Eso es la monstruo! Esas mil dancias de baile A estos días Esas mil dancias de baile A estos días, ahora mismo sabías Tú no vienes a quien me dice Porque tú no quedas así Tú no vienes a quien me dice Porque tú no quedas así Porque tú no estoy seguro A estos días, ahora mismo sabías Que tú no quedas así De nuestra vez te conocí Te voy a apagarte en el cielo aquí Esas mil dancias de baile A estas 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 mil dancias de baile Para que no nos hagas así, para que no nos hagas así ¡Ale, ale, ale! ¡Qué bonito! ¿Y dónde está la cervejita? ¿Van a hacer esta cajita que le falta al escenario? Ahora sí, ahora sí ¡Ale! La cantamos, la cantamos, la cantamos, la cantamos ¡A el estilo de los formáticos! ¡Pase lo que pase! ¡Granicen a la cerveja! ¿Sí o no? ¡Y bien, bien, bien! ¿Dónde están las mujeres? ¡Y las mujeres así! ¡Ahí están las mujeres! ¡Qué bonito se vacía! ¡Qué bonito se vacía! ¡Ay, Ila! ¡Qué bonito se vacía! ¡Qué bonito se vacía! ¡Qué bonito se vacía! ¡Pase, pase, pase lo que pase! ¡Nunca la tiempo, abraza, abraza, abraza! Si tú me quieres como yo te quiero, nunca también me vuelvo a hacer nada Si tú no se pasa, se pasa lo que pasa, nunca también me vuelvo a hacer nada Si tú me quieres como yo te quiero, nunca también me vuelvo a hacer nada En realidad y todo eso sí, en lo sonido eso sí El son, el son, el son, el son, el son, el son Qué bonito, mueve tu cinturita, mueve la bollera No deja los bichis arriba, los bichis arriba El son, los bichis arriba, los bichis arriba No deja las mujeres que toman más No deja las mujeres, los bichis arriba, la cervecita oye Claro que sí Esa vueltita, es una vueltacita Esa vueltita, es una vueltacita Hoy, gozaron, bailaron, gozaron Buena vueltacita, vueltacita Buena vueltacita, vueltacita Buena vueltacita, vueltacita El rico se va a ir Es el vacío, vamos, dale, es el vacío Es el vacío, vamos, dale, dale como anoche Mueve la cintura, mueve la cadera Esa vueltacita, vamos, gira, gira Mueve la cintura, mueve la cadera Esa vueltacita, vamos, gira, 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 gira Con el control que se wallare, gira, gira, gira Por qué no, gira, gira No pasa la cabeza, les va a ir Yo solo bailando, eres tú, eres tú, eres tú Ahora lo cantamos conmigo, Dios, por el fin ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí te lo trajo Ahí te lo ha chato ¡¿Cómo lo dice Darwin? ¿Dónde lo chato, Darwin? ¿Eso? ¡¿Darwin?! ¡¿Cómo viene? ¡Darwin! ¡Eso, eso, eso! Eso, 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 eso sí Eso, 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 eso Nos bailan tú más, al estilo de otro mundo Solo para mí Y lo mismo, siga ¿Cómo se va a seguir? Vamos a bailar, taludí Vamos a no gozar, taludí Vamos a bailar, taludí Vamos a bailar, taludí Y la seña de Arfilia Bailando está, con suelto está Bailando está, con suelto está Bailando está, con suelto está El show, el show, el show, el show Siga, siga, siga Es el pasito Así grande, así grande, así grande Amiga Amiga